¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, tenemos en el estudio al doctor Alfredo Martín Ulibarri Benítez, rector de la Universidad Politécnica de Yucatán, UPI. ¿Qué tal? Muy buenos días, rector. Bienvenido al estudio. Encantado, Daniel. Gracias, gracias por recibirnos. Usted nos trae un tema importante. Es correcto. La admisión de 2023. Sí, sí, sí. Estamos ya abiertos. Está la convocatoria abierta en la página www.upi.edu.mx, diagonal, admisión. Allá está toda la información referente al proceso de admisión 2023. El examen será el día 17 de junio para cualquiera de las cuatro ingenierías con las cuales contamos. Algo importante, ¿no? Un proyecto de este año súper importante. Se menciona la participación de mujeres. Es correcto. A iniciativa del señor gobernador Mauricio Vila, desde el año pasado estamos nosotros ya aplicándolo. Toda mujer que quiere estudiar una ingeniería máxima en TICS, como es en el caso de la UPI, que son las ingenierías que están insertadas en la industria 4.0, tienen la exención del pago en su inscripción y en su colegiatura durante todo el tiempo que estudian su ingeniería. ¿Esa idea cómo resurgió? Pues yo creo que es indispensable. Hay un poco de estigma todavía acerca de que las ingenierías son para varones. Eso es totalmente falso. Las mejores representantes de la ingeniería son mujeres. Y en nuestro caso tenemos todavía un 80% de varones, 20% de mujeres en la matrícula. Queremos impulsar que más mujeres estudien ingenierías máximas. También en nuestra universidad, que tiene el modelo BIS, que es Bilingüe Internacional y Sustentable. Los alumnos de cualquier ingeniería salen con tres cosas. Con su preparación académica de muy buen nivel, con su título, por supuesto, y con el inglés. Son totalmente bilingües. ¿Algo importante también, los laboratorios y la carrera cibernética? Sí, la carrera de ciberseguridad está en boga. Es un laboratorio innovador. En este podemos nosotros encontrar los ambientes propicios para que el alumno pueda aplicar el ejercicio de detección, gestión y en un momento dado contención de cualquier ataque cibernético que pudiera existir en cualquiera de los sistemas informáticos. Bueno, es una carrera importante, ¿no? Debido ahorita al uso del internet, el riesgo que uno tiene para entrar a una máquina. Sí, sí, así es, Daniel. Todos estamos expuestos a sufrir algún tipo de ataque y los alumnos en este ambiente práctico, un laboratorio en el cual se invirtieron cuatro millones de pesos por parte del gobierno del Estado, está equipado con los instrumentos y las herramientas necesarias para que el alumno practique todo lo que es el hackeo ético. Impulsamos mucho la formación con valores de los estudiantes para que estén ya profesionalmente insertados en el campo de los buenos. Bueno, pues es un tema importante, un buen proyecto de este año. ¿Qué esperan ustedes? ¿Ven la participación de los jóvenes? Sí, yo creo que tiene mucha atracción, mucha demanda la carrera de ciberseguridad. En general, las cuatro ingenierías que nosotros ofertamos tienen mucha demanda, tienen mucha observación por parte de los chicos, porque les interesa además salir con esa preparación y además en un mercado tan competitivo, en el cual ellos encuentran un empleo seguro e inmediato prácticamente al momento de egresar. ¿Algo usted que quiera agregar? Tenemos en la universidad ya insertada una empresa alemana que se llama Pre. En esta empresa los alumnos están siendo captados para trabajar en sistemas embebidos computacionales en la industria automotriz. Esta empresa a nivel internacional tiene oficinas en México, en una planta que está en Guadalupe, Nuevo León, y escogen México y Mérida en particular, en comparación con otras entidades y con otros países, porque ven en nuestros alumnos la formación bilingüe, lo cual les atrae mucho y claro, preparados de forma técnica y tecnológica de forma muy adecuada. Bueno, algo importante, repítanos usted la página para que... Como no, con mucho gusto, es www.upi.edu.mx-admisión, ahí está toda la información referente al proceso de admisión 2023. Bueno, es un tema importante, bueno, gracias, le agradecemos la presencia al doctor Alfredo Martín, él es el rector de la Universidad Politécnica de Yucatán, la UPI. Muchas gracias. Un placer, Daniel. Bienvenido. Buen día, hasta luego.